He perdido la cuenta de las noches que hace que no te veo, y sé que puede sonar ridículo, pero no te imaginas lo que te echo de menos. La cama se ha convertido en un gigante con el que soy incapaz de pelear. Es monstruosamente grande sin ti, y a pesar de ser de noventa, te juro que no exagero. Me has acostumbrado tanto al sonido de tus buenas noches, que no sé qué canción ponerme para dormir que consiga crearme la misma sensación de paz. Estoy haciendo una lista mental de las razones por las que te quiero, y en todas ellas aparece tu sonrisa. Estoy enamorada de ella desde la primera vez que te vi. Sé que puede sonar ridículo, pero no te imaginas las ganas que tengo de aterrizar de nuevo en Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!